Hola, ¿cómo están? Me encuentro en Israel, en el World Tour 2017. Quiero compartir con ustedes algunos movimientos en el tambor piano, hablando exactamente de lo que es la comunicación en los tambores de candombe. Y el tambor piano lo que hace es llamar con el piano para que otros pianos respondan y a su vez el repique suba de madera a tocar y el otro repique baje, o que también el repique responda, depende del movimiento. Entonces voy a mostrarles el llamado de piano para Barrio Sur, Palermo y Cordón, para que vean las diferencias. Voy a mostrarles uno o dos por barrio, o quizá uno para que lo vayan teniendo bien y después nos vamos expandiendo un poquito más. Y en otro video les voy a enseñar las respuestas, contestaciones, rezongos, que hacen también en esos barrios. ¿Ok? El llamado en primera instancia y algo muy importante es el tiempo 1. Voy a tocar la base de Cuarein y voy a contar el tiempo 1 para que tengan claro dónde es, qué va el llamado y después voy a hacer el llamado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y el llamado, 2, 3, 4. Una variante de eso puede ser 1, 2, 3, 4. Y otra variante puede ser. Y otra. Bien, veamos qué pasa con Barrio Palermo, que cambia totalmente porque va a tocar los 4 tiempos. En este movimiento toca un tiempo solo, miren, lo voy a contar. 1, 2, 3, 4. Es decir, que en el primer tiempo toca la variante y después vuelve a la base. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En cuanto que en Palermo toca los 4 tiempos, miren. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 4, 1 otra muy bien, eso es en Barrio Palermo, el llamado, recuerden que hay respuestas a estos llamados que van a responder inmediatamente, eso lo vamos a ver en otro video y así se genera la comunicación en los tambores de candón ahora vamos a ver el tambor piano de llamado en Barrio Cordón y así se genera la comunicación en Barrio Cordón muy bien amigos, espero que les haya servido, les mando un abrazo grande desde Israel y continuaremos con este World Tour 2017 por varios países más todavía no quedan como 5 meses más de recorrida así que seguiré compartiendo videos como corresponde para que ustedes puedan aprender y seguir para adelante así como lo estoy haciendo yo un abrazo grande, te quiero mucho, Karekriya un abrazo grande, te quiero mucho, Karekriya